Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, así es, esta noche estamos de estreno con un nuevo videoclip de una canción nueva que se llama Caricias en la Nada, que está dentro de la línea de lo romántico. Y bueno, es algo que a lo mejor por ahí sale de lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí, de canciones que le canto a la provincia, a nuestra gente. Pero bueno, es una temática que también abordo en mis canciones porque me gusta mucho. Y bueno, acá con unos arreglos más latinos. Y es un gustito que me quería dar, ¿no? Es un gusto que te querías dar y en donde también, hasta en el videoclip que vas a estar presentando esta noche, sos un poco el protagonista de esa historia, quizás de ese hombre que pierde la mujer que tanto ama, ¿no? Bueno, así es la temática de la canción. Me acompaña en el video una amiga de la localidad de Valle María, Daniela Clare. Y así también hay músicos invitados. Se desarrolla en dos lugares hermosos, como es una cervecería de Bar Time acá en Strobel y también en el complejo turístico El Deseado, en Alvear, que son lugares donde, más allá de que la temática fuera por lo romántico, no quería que faltaran igual esas imágenes de río o características de nuestra zona. Así que también van a estar presentes la vegetación, nuestro paisaje. Y bueno, esta historia que, bueno, como dije en algún momento, puede ser que a alguno le pegue de cerca, pero bueno, es algo que estamos muy contentos de haberlo logrado y queremos compartirlo con la gente. Acá te estamos viendo, Rubén, en ese gran festival que tiene Diamante, cantándole a tu gente, a tu público, a todas las personas que llegan. Lo cierto es que ya comenzó la movida festivalera también. Hay fechas que se anuncian y eso lo ponen muy contentos a ustedes los artistas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Vos sabés, es el alimento del alma del músico poder estar en un escenario, compartir con la gente ese momento de magia, de aplauso, de poder llegar al corazón con alguna canción. Y bueno, tan esperado por los músicos, por los artistas y también por la gente de volver a vivir este encuentro, ¿no? Así que bueno, poco a poco se está moviendo, por suerte, y estamos volviendo a los escenarios a compartir con la gente que disfruta mucho de las fiestas, principalmente en nuestra provincia. Ahí te escuchamos cantarle a nuestra provincia de Entre Ríos, ¿no? Ese recorrido que haces por los distintos paisajes. Y bueno, descubrir la provincia también significa descubrir su naturaleza, su gente, su identidad. Es uno de los temas que siempre pide la gente también, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, justamente la canción está una tierra diferente. Es una canción que describe, es una invitación a conocer nuestra provincia. Por eso describe algunas de las tantas cosas lindas que tiene, que nace en Buenos Aires, extrañando la provincia. Y poco a poco se fue convirtiendo en una invitación. Y bienvenido que haya llegado al corazón de muchos entrerrianos y se haya utilizado en escuelas, en fiestas. Hay chicos que han hecho sus propios videos, los pueblos han hecho su video. Y esto me llena de orgullo. Y bueno, por supuesto, siempre para adelante cantándole a nuestra tierra entrerriana, que es lo que uno ha aprendido de tantos años, de estar con los hermanos Huesta, con los musiqueros, a querer nuestra tierra, a conocer nuestra música y continuar mostrándole. Pero hoy te vemos en otro ribete, el sentimental, el del corazón. Lo vamos a pedir a nuestro director. Nos mandaste muy pocos segundos de este adelanto, de este video, que vas a estrenar esta noche. Sabemos que te acompaña también un grupo muy importante de músicos, después si los querés mencionar. Pero aquí el adelanto de lo que va a presentar esta noche Rubén Jiménez, con este nuevo tema musical, en donde quieres llegar al corazón. Para decírtelo, cómo me duele este final. Hoy se derrumba mi ilusión, mi pobre vida sin tu amor. Estoy perdiendo a la mujer que quiero yo. Caricias en la nada, un título que realmente impacta y mucho, y un trabajo que vamos a comenzar a disfrutar esta noche en tus redes sociales. El material seguramente llegará después a nuestro canal. Pero es un anticipo de verte a vos un poco quizás con este lado más romántico, ya lo has hecho otras veces, pero en donde quizás la pandemia también un poco te puso en agenda estos temas, ¿no? Sí, bueno, mira, acá como vos bien dijiste, hay mucha gente detrás de esta filmación que siempre me ha estado acompañando, empezando por Estudios Río en Diamante, que es el que hace el sonido y la imagen de Rubén Jiménez en lo artístico, en lo musical. Así que yo, esta noche es la invitación a partir de las 20 horas en YouTube, se va a estar estrenando el video, y también, por supuesto, la gente que me está siguiendo por Facebook e Instagram, también va a estar apareciendo esta nueva canción, que, bueno, que, como dije, espero que la disfruten tanto como nosotros, y sirva para estar ilustrando un poco más las canciones y lo que vengo mostrando en los escenarios. Te digo, para nada me sorprende tu voz, pero sí me sorprende la actuación, ya lo has hecho en otros videos, ¿no? Pero aquí es como que se encuentra ese hombre dolido, ese músico al que le rompieron el corazón. Sí, sí, me gustaría poder hacerlo más, pero bueno, a veces las situaciones no se dan, pero lo disfruto mucho, lo disfruto mucho porque todas estas cosas tienen un trasfondo donde atrás nos estamos divirtiendo y estamos creando la escena, hay gente también que ha asesorado con respecto a imágenes o colores, y todo con la intención de crear algo lindo. Bueno, eso es lo que intentamos con esto, y te repito, que la gente lo disfrute, que les llegue el corazón, que les guste, y por supuesto que vamos a seguir trayendo más propuestas. Gracias Rubén, lo mejor para esta noche, Caricias en la Nada, es el nuevo videoclip de Rubén Jiménez, a quien saludamos tarde y calurosa allí en Diamante, me imagino. Aquí tenemos más de 28 grados en Paraná. Sí, ya se empieza a sentir el calorcito, pero bueno, a mí que me gusta, lo disfruto mucho, y bueno, hay que adaptarse a los distintos tiempos. Muchas gracias. Quiero agradecerte Carolina, bueno, al Canal 11 que siempre está apoyándome en todo lo que hago, y bueno, feliz de continuar en este camino de la música con gente como ustedes. Muchas gracias, los otros días te escuchábamos en la fiesta de Guiso, con esa presentación inolvidable que también hiciste, así que bueno, aquí con este tema musical que tanto nos gusta, descubrí Entre Ríos, que nos lleva también un poco a poder reconocer el trabajo de Rubén Jiménez y la juventud que siempre sigue allí, desde las tribunas, desde las gradas del Festival de Diamante, un festival que no queremos olvidar, que tiene fecha ya para el verano, y que realmente genera muchísimas expectativas, porque allí también se presentarán artistas entrerrianos. Por supuesto, por supuesto, ahí vamos a estar, si Dios quiere, también mostrándole a todo el país, a todo el país, nuestra querida provincia de Entre Ríos. Gracias, buena tarde, buena noche también. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. La historia contada de los inmigrantes que al muerto llegaban a volver a empezar. Como te siento de avance que fuiste a ti.